Bienvenidos a una nueva edición de Maestros, Personas que Inspiran por el Provincial Radio. Esta propuesta comunicacional que no solamente se extiende a lo largo y ancho del territorio argentino, sino también de países hermanos, como es el caso del día de hoy, donde nos vamos a estar contactando con la querida República Oriental del Uruguay, donde tenemos un gran amigo y un gran exponente del Ultramaratón que está desarrollando un trabajo realmente maravilloso. Y sin más palabras de mi parte, yo lo que quiero darles es la bienvenida a Tyson Piñeiro, de la selección de Uruguay, pero a la vez también de La Legión, el grupo La Legión que tanto entrena en Montevideo y que también tiene atletas de distintos lugares. Bienvenido, Tyson, a Camino Ultravida por el Provincial Radio. Bueno, buenas noches a todos los seguidores de Ultravida. Bueno, la alegría nuevamente de estar compartiendo con ustedes de tanto en tanto, siempre ahí llevando la información de este lado del charco. Así que, bueno, acá estamos nuevamente para lo que quieran preguntar. La verdad que es impresionante el trabajo que se ha desarrollado, puntualmente la evolución del Ultramaratón de Uruguay. Y hemos estado anteriormente, hemos tenido la suerte de escucharte, has manifestado cosas realmente importantes. Recuerdo que fue una de las notas que más seguidores tuvo en su momento, porque hablar de vos es símbolo de Ultramaratón. Y ese sinónimo de Ultramaratón implica de una persona que conoce. Recordanos un poquito cómo fueron tus inicios en el Ultramaratón y puntualmente, cómo has visto la evolución del Ultra en la República Oriental del Uruguay a lo largo de los últimos años. Bueno, es verdad, la entrevista pasada hemos tocado un poco de todo y también habíamos un poco salido de las respuestas esas siempre de cassette. Y bueno, contarles que, bueno, en mi caso corro, hace un par de semanas se cumplieron 28 años que corro, digamos. Corro de que tengo casi 6 años, de forma interrumpida. Estoy creo que a una carrera, dos carreras de ya pasar las mil largadas. Con esto del ultrafondo arranqué allá por, no sé cuándo tenía, te digo mi edad por lo menos, cuando tenía unos 21 años. Debuté ahí en Carlos Casares, fue unas 50 kilómetros que corrí. Y bueno, desde ahí también, en simultáneo, justo me estaba por recibir y justo arrancó el grupo de Legión. Así que bueno, pude, digamos, por un lado seguir corriendo, de la forma que lo hacía antes, porque evidentemente el grupo nuestro hoy por hoy tiene más de 300 integrantes y ocuparse de ellos lleva tiempo. Así que bueno, pude lo que es el ultrafondo, desarrollarlo más a través de mis atletas, no tanto en lo personal, que bueno, a decir verdad, a veces entre entrenar y dormir, muchas veces prefiero dormir. Y me doy el gusto a veces de viajar, de correr, a veces de acompañar amigos como me ven muchas veces en Argentina, que me dicen, bueno, ¿para qué venís a esta carrera? Bueno, hay carreras que voy porque son de elección conveniente por el tema de marcas y demás, porque el circuito tiene ciertas características y otras carreras que tampoco dejo de ir, porque hay gente que voy acompañando o me vienen acompañando a lo largo de los años y siempre de alguna forma me gusta estar en todos los escenarios acompañando, a veces con Legión, muchas veces, a veces no ven al grupo, pero me gusta estar como Tyson, tipo también con una elección propia de estar para disfrutar. Así que eso ha sido por un lado, y después a lo otro, en cuanto a lo de Uruguay, bueno, lo de Uruguay, como todo, arrancó primero por Legión, por lo menos traté de que este grupo fuera llenándose de gente como está hoy, con diferentes características, diferentes edades, diferentes historias. Todos han convergido en, bueno, la idea de desarrollar lo que es la mente, lo que es la disciplina, lo que es el entrenamiento, hay una idea que está funcionando, no quiere decir que funcione mejor que otras, porque evidentemente Uruguay tiene muy buenos exponentes que no están dentro de Legión, pero sí, bueno, nos ha funcionado, sigue un poco creciendo, ha sido la base de lo que después fue a base de resultados y récords la selección nacional, y bueno, he tratado estos últimos ya 4, 5, 6 años, de que, bueno, más que crecer, que se sigue creciendo, de sostener, que es importante, y bueno, Uruguay arrancó a nivel general, Legión, Selección, el Ultra en general, bueno, se triplicó la gente que hace hoy ultrafondo, por lo menos en el país, hay un circuito un poco más ordenado, con diferencias como hay siempre en todos lados, porque, bueno, es difícil poder gustarles a todos, y después, por otro lado, bueno, el tema de rendimientos, bueno, hay una lucha siempre constante, de que nada, yo creo que la competencia, como en toda industria, el deporte no es ajeno a ellos, la competencia nos hace bien a todos, y bueno, Uruguay ha crecido el nivel en las organizaciones, en nivel, yo qué sé, en los trofeos, en las medallas, en la calidad de los circuitos, se cuida mucho la superficie, las marcas se han elevado, el que viene atrás quiere superarlo, o sea, el competir nos hace bien a todos, y siempre con esa mentalidad de redondear para arriba, y no ir a la lástima, y siempre asociar la palabra humildad, porque es una palabra que se usa tanto de ese lado del charco como el de este, y es una palabra que, cuando queremos justificar algo que está mal, le ponemos la palabra humildad al lado, y ya queda bonito, o sea, hay cosas que se pueden hacer con humildad, que se pueden hacer con lo poco que se tiene, pero a la vez siempre apuntando a la excelencia, en una carrera te pueden faltar muchas cosas, que hoy adornan el marketing en el que vivimos, y hace que una persona se inscriba o no, pero evidentemente hay cosas esenciales que no pueden fallar, y bueno, en el ultrafondo no escapa de eso, más cuando la mayoría de los organizadores de ultramaratón son ex-corredores o corredores en activo, entonces muchas veces, antes de pensar primero en el negocio, hay que pensar en lo esencial de la carrera, y después evidentemente, bueno, 2 más 2 tiene que dar, si se puede, 4 con 5, pero eso ha sido la base que acá se ha dado, que durante un tiempo fue muy criticada, peleada, generó choques, a gente sacarlas de su lugar de comodidad, y nada, sacarlas, muchos volvieron, otras personas se fueron para no volver más, y el tiempo, el tiempo ha puesto Uruguay en el lugar que está, a nivel sudamericano, y bueno, y está bueno porque mientras se mantenga cierta transparencia, cierta motivación, ganas de trabajar, en la selección se mantenga un orden y compañerismo, un sentido de pertenencia, yo creo que Uruguay va a seguir todavía creciendo un poquito más. Qué bueno lo que decís, me quedo con el concepto humildad con excelencia, hacer las cosas con humildad, pero apuntando a la excelencia, y eso es lo que haces vos con tu grupo Legión, tenés más de 300 atletas, nos comentabas, pero me gustaría que le cuentes a la audiencia también, porque no solamente son de Montevideo, o de una ciudad en particular de Uruguay, sino de todo el territorio de la República Oriental del Uruguay y de otros países también, ¿cómo se compone el grupo Legión? El grupo Legión, a ver, Legión tiene un equipo que compite en un campeonato nacional, que ahí hay atletas que son entrenados por mí, y atletas que vienen de otros lugares a competir por Legión, o sea, es como la Fórmula 1, o sea, defienden la escudería, acá hay una especie de campeonato de la agrupación en el cual, bueno, hay varios atletas que componen y quieren correr por Legión, porque bueno, aparte de los clásicos tradicionales del fútbol que compiten en ese campeonato, Legión sería como una especie del otro grande, y evidentemente, bueno, por lo menos lo que va este año, hemos dominado el campeonato de punta a punta en todas las categorías, eso hace que muchas veces por cómo se maneja el grupo, por la forma en la que también se les cuida la imagen al corredor a nivel marketing, bueno, los chicos quieran y deseen defender a los colores, por otro lado, después tenés el grupo de entrenamiento que se compone por esa cifra de gente que decís, más o menos, bueno, ahí tenés un poco de todo, tenés gente que es social, el que quiere bajar la pancita, tenés gente que va a entrenar a veces a la plaza, a los grupos de entrenamiento de forma presencial, algunos mezclan presencial con a distancia, después tengo gente por todo el país, por lo menos tengo uno en cada departamento de los 19, que entrena totalmente a distancia, y después, bueno, tenés gente que está en Brasil, tenés gente que está en España, tenés algunos que están en Argentina, tenés dos o tres casos en Argentina que, bueno, no son de público ahora, pero creo que en breve unos meses espero que cambien el chip y anden bien, y bueno, ya están entrenando también con Legión, corredores de renombre, que han arrancado hace muy poco con nosotros, así que, bueno, tenemos un poco por todos lados y, bueno, sobre todo en Argentina últimamente se ha hecho una moda con esto del Espartatlón, con esto de los Mundiales, con esto de ser una constante, no solamente una moda, ha hecho que mucha gente que ya lleva años corriendo, que ya está cansada de probar, busca un poco de estabilidad y se nos vaya un poco arrimado, así que, bueno, siempre charlamos, les explicamos un poco la forma de trabajo que conlleva todo, no solamente mandar una planificación, sino es un tema de, bueno, como te dije hoy, cuerpo, mente y piernas, así que, que nada, se trata de llevar como se puede, se trata un poco de estar a la altura, hay gente que te consume mucho tiempo, mucha energía, porque, bueno, hay que prácticamente planificar todo, desde la farmacia, el calzado, ver esas cosas invisibles que a veces no se ven y muchas veces te ponen un corredor en la pista o te lo sacan por una molestia, un dolor, no sé, un lo que sea, que muchas veces hacen que el corredor no corra más o muchas veces también, muchas veces le estropeas el bolsillo, porque a veces cuando no sabes lo que estás hablando, lo que estás aconsejando, diciendo, haces que el corredor busque soluciones muchas veces médicas, que generan gastos y a veces terminás en la nada, entonces, o sea, cuando uno toma la responsabilidad de llevar las riendas de un atleta, no es fácil y tampoco me es fácil últimamente clonarme para acompañarlos a todos, trato de estar con los de la selección, los que van personalmente al Esparta, los que cruzan ahora el charco en breve a Balcarce, los que van la otra semana a San Pedro, es difícil estar con todos, con todos hay gente que, sobre todo en ultramaratón, que te precisa el costado de la pista, porque así es como entrenan, y hay otros que son un poco más independientes, pero bueno, trato por lo menos de ser un entrenador presente, esa es un poco siempre la idea y creo que en estos 11 años que tiene Legión, por ahora viene funcionando. Eso lo notamos permanentemente, no solamente la cantidad de atletas, sino el prestigio, prestigio y popularidad no siempre van de la mano, pero en este caso el prestigio va acompañado por ese boca en boca que hace que a nivel de la popularidad en el ultramaratón el nombre tuyo sea relacionado con humildad y excelencia, que me encantó como lo fuiste marcando desde el inicio de la nota, y hablando de desarrollo, una de las cosas que llama la atención muy positivamente es cómo ha ido evolucionando el ultramaratón en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo fue la creación del circuito de ultra en Uruguay? ¿Las ciudades que están participando? ¿Hay organizaciones que ya se están transformando en una especie de clásico del ultra de Uruguay? Contanos un poquito cómo ha sido el armado de todo eso que vos lo has vivido como atleta, como persona que es referente del ultramaratón en Uruguay? Mirá, me haces pensar medio rápido la respuesta como para ser sincero y tampoco chocar con nadie. Uruguay tuvo una base muy linda de formación que fue de la mano con la Argentina en cuanto a los clásicos nombres de los viejos viejos que conformaban asociaciones tanto de ese lado del charco como del nuestro en el cual como siempre digo gracias a ellos en mi caso en particular pude conocer el ultramaratón como siempre digo no quiero dejar escapar o sea soy muy agradecido siempre por eso el cariño a la Argentina de todo lo que he aprendido por lo menos el puntapié en lo cual pude arrancar con el libro con todo esto y sacar mis estrategias y demás fue por cosas que aprendí 100% siempre en la Argentina Uruguay tenía su propia asociación acá en algunas cosas uno al principio ignoraba no podía opinar o la opinión nuestra a veces no la escuchaba porque éramos demasiado jóvenes y bueno siempre era como que bueno no podés saber mucho de ultramaratón sos muy chico fíjate tal cosa o sea es muy difícil muchas veces congeniar que es a veces lo que hace en este rubro o en otros las cosas cuesten construirse es cuando una generación como se llama una generación vieja una generación que está no sabe ensamblar hermanar el mundo el mundo nuevo la novedad lo que se viene a veces lamentablemente se tiene que desplazar algo a un lado e imponerse algo y a veces no es de las formas como te digo las más tranquilas bueno acá en Uruguay pasó algo medio así en mi caso la verdad me hubiese gustado que en su momento fuera de otra manera que esta generación nueva fuese recibida de otra manera porque creo que el ultrafondo hubiese estado más grande todavía más unido entonces bueno hubo mucho tiempo como una especie de monarquía que la verdad que no ayudaba mucho en el cual llegar a la selección era imposible tenías que ser amigo de si te invitaba a fulano no había un reglamento claro de realmente cómo cómo te clasificabas era todo un trámite hacer una carrera pedir una etiqueta si hacías la carrera y con todo lo que invertías tenías como una especie de no sé como de de contra y a veces no sabías si te iba a ir corredores o no así que bueno primero que nada como siempre digo agradecer al escribano Lionel Demelo presidente de la confederación o decano de la CJ acá que es la universidad de la educación física que bueno con él me recibí y con él lo tuve de presidente después en la confederación fue el que el que cayó las puertas a todo esto creció en este creyó en este proyecto y bueno prácticamente se entendió en su momento que había que sacar de raíz lo que había y darle a Uruguay un trato profesional y las marcas nuestras bueno en un principio si yo te las llevo a mostrar cuando arrancamos este proyecto hace 5 o 6 años atrás eran un chiste porque claro el nivel de récord de Uruguay era muy muy pobre era muy bajo así que bueno arrancamos con con esas marcas bajas que iban siempre con referencia a los récords nacionales que teníamos y después año a año lo que fuimos haciendo es bueno si un récord nacional se batía la marca mínima en esa modalidad evidentemente se ajustaba se ajustaba un poco más si veíamos que en un año el récord nacional en las 12 horas no mejoraba la marca mínima para un torneo internacional en esa marca no se tocaba porque creímos que esa marca no tuvo mejora entonces al darle un funcionamiento darle transparencia y que las cosas prácticamente tengan una explicación lógica evidentemente uno se da cuenta que bueno si Fernando Martínez rompió el récord nacional de 24 horas este año que son 245 kilómetros evidentemente la marca mínima para la Copa del Mundo el año que viene va se va a ajustar porque el récord mejoró ahora si el récord el año que viene el mundial de 100 kilómetros y la marca de Andrea Pereira que es récord nacional no mejoró en el 2023 la marca mínima para el mundial en damas se va a mantener o sea todo va alineado a la calidad de atletas y marcas vigentes que tenemos o sea no podemos inventar marcas de otro planeta después bueno se construyó de la mano un circuito nacional que no es un campeonato nacional un circuito nacional ¿sí? en el cual bueno se le pedía a cada organizador bueno que tenga etiquetas bueno una serie de cosas como etiquetas ambulancias seguro de vida o sea etcétera etcétera que fuesen puntos obligatorios para tener el apoyo de la confederación atlética la cual represento ¿sí? y evidentemente eso es una forma también de darle al corredor ciertas seguridades que creemos que una carrera de ultrafondo tiene que haber ¿está? porque o sea son distancias largas y se ponen muchas veces cosas en en riesgo así bueno casi siempre no hemos visto que pase nada pero o sea tampoco vamos a esperar que pase entonces o sea arrancamos con esos puntos y año a año se va ajustando el que cumple con eso sigue en el circuito el que no cumple con eso por más que llore patalee o haga lo que casi siempre se estila últimamente esa cobardía de escribir en las redes sociales no se puede hacer nada o sea el que no cumple se tiene que ir o sea eso pasa en todo eso vos lo llevas a la selección y también la selección uruguaya se daban en los mundiales por muchos referentes peleas extrañas el cual dañaban emocionalmente como llegaba un atleta al día de la competencia o sea acá en Uruguay también tanto en lo previo como durante como después de la competencia hay un reglamento de conducta en el cual cualquier atleta que viole esos puntos puede estar a media hora de deslargar y le decimos que no larga no larga puede ser suspendido puede ser expulsado o sea se le ha dado disciplina a todo un tema de respeto bueno acá no no hemos tenido nunca ningún drama por lo menos en las elecciones que yo llevo adelante hace unos años y nada eso que está ahí genera sentido de pertenencia respeto compañerismo o sea nada acá en Uruguay por hoy se está dando una época dulce en el cual todos los atletas no importa con quién entrenen se escriben se preguntan cómo están se cuenta la marca de gel el antiinflamatorio que toman la zapatilla última que están usando o sea hay un poco de todo eso que antes no se daba y si vos estuviste en Mar del Plata en lo que fue la Copa Sudamericana bueno el mate el termo todos juntos o sea no es solamente una imagen de sacarnos una foto y decir arriba Uruguay o sea es una imagen que realmente va más allá de eso y bueno por ahora funciona se está dando se nos da resultado hay un una pegue del público en general del uruguayo que cuando estamos compitiendo por ahí nos sigue a todas partes como era en el Espartatlón y lo sienten con lágrimas y un poco es eso la selección uruguaya es de la gente y la idea es que la gente se contagie y pueda ser parte también de las cosas que hacen los chicos después para cosas individuales están los clubes como Legión y algún otro más qué bueno lo que decís la verdad que escucharte es muy importante fundamentalmente porque nos ilustra con mucha claridad respecto al punto de inicio de este despegue definitivo del ultra uruguayo y puntualmente hay dos cosas que para mí son muy importantes y que tienen que ver ya con el Uruguay con la selección nacional de Uruguay en materia de ultramaratón compitiendo en torneos internacionales y el otro es con el Espartatlón pero vamos por parte cómo has visto la evolución de la selección nacional de Uruguay y a qué atribuís más allá de este trabajo sumamente serio seguramente debe haber muchas cosas que inciden porque esto es un conjunto el excelente desempeño de los ultramaratonistas uruguayos de la selección nacional de Uruguay en torneos ya sea continentales o mundiales mira tengo la la dicha de de tener muy buena relación con todos los atletas actuales son todas marcas actuales vigentes que tiene Uruguay a nivel sudamericano después bueno lo más grande creo que fue Angelina que lo hizo como medalla de plata en el continental Fernando Martínez actual campeón continental después los chicos también fueron creo que Andrea y Fernando los campeones de la copa sudamericana Andrea fuera mejor del mundial de sudamericana del mundial de Berlín si no estoy equivocado capaz que me falta alguna parla más mira te diría que a todos los conozco algunos como alumnos otros como simplemente amigos sé cómo se entrenan son gente muy muy profesional y la verdad que bueno tienen la suerte de tener una vida en el cual aparte del sacrificio que hacen pueden darse el gusto de entrenar cuidarse de esa manera es gente que quiere aprender es gente que se olvida de lo que sabe y siempre quiere escuchar y yo siempre digo que el que no se cierra a aprender siempre está destinado a seguir creciendo eso por un lado después por otro como te dije hoy la competencia a ver hoy por hoy en este mundo no quiero hablar de en clave político porque no quiero tocar a ninguno pero o sea hoy por hoy la gente tiene un problema con competir la gente tiene un problema con esa palabra gente es como cuando dicen fulano hace una carrera porque es un negocio él no pierde porque es un negocio aquel allá arriba hizo una carrera porque es un negocio gente busquemos lo que es la palabra negocio y negocio es una ecuación que se da de forma equilibrada para que 2 más 2 de 4 o si es posible 4 con 5 evidentemente si no hay un negocio una carrera o en lo que sea el negocio se funde y al siguiente año no se puede hacer más eso por un lado el competir va medio correlacionado a lo mismo el competir habla de hambre de superación hambre de gloria habla de disciplina habla de levantarse cuando el otro se queda sentado habla de sumar un entreno más cuando está llovinando y el otro prefiere quedarse meando el informativo las cosas muchas cosas no pasan por casualidad habla de el pedazo de pan que no te comes el refresco que no te vas a tomar el asado que no te comiste evidentemente así capaz el otro corre bien pero si lo hizo hay mucha gente que hace sacrificios muy grandes por competir competir bien y es odiosamente competitiva en todo y la palabra competir no tiene nada de malo la competencia en sí en los circuitos la competencia entre los atletas ese duelo que hubo un tiempo entre Daniela Collazo y Carlita Adomo cuando Carlita tenía la marca de 24 en Uruguay en 180 hoy la marca de Uruguay en 24 horas son 226 kilómetros si no hubiese surgido Daniela Collazo la marca de Uruguay no sería eso porque Carlita hubiese entendido que era necesario sacrificarse tanto porque evidentemente si la marca era en 180 y algo se la sacó Daniela con 196 la recupera Carlita con 206 se la saca otra vez Daniela con 208 en Paraguay se la saca otra vez Carlita con 226 yo te pregunto ¿cómo hace Uruguay para tener un récord sudamericano porque el récord sudamericano de 24 horas es real no el que aparece ahí en algún estado que viene a Argentina según la IAO el récord sudamericano de 24 horas pertenece a Carlita Adomo 226 kilómetros eso se dio gracias a la competencia y las chicas se llevan divino no son enemigas ninguna le arrancó el ojo a la otra tipo o sea no hay ningún tipo de inconveniente o sea ¿se entiende? o sea el competir es el que hace que los chicos sigan intentando y es más tengo 2-3 pollos ahí que se llevan divino con algunos que tienen una marca en 100 y van a hacer todo lo posible por este año o el otro bajárselo y estoy seguro que esa persona si la lleva a perder esa marca el otro año la va a recuperar de vuelta porque tiene la cabeza tiene la calidad para hacerlo y ese espíritu de competir que a ver el que se apunta a una carrera para competir es para eso compita con uno mismo con el otro pero hay que sacarse el miedo a esa palabra porque esa palabra no tiene absolutamente nada de malo como la palabra negocio totalmente de acuerdo que bueno escucharte porque más de una vez a mí me toca estar inclusive en la formación de chicos de jóvenes y les digo exactamente esto competir es lo más natural competir es cotejar y es lo que nos hace evolucionar así que me encanta escuchar estos conceptos tuyos Tyson y hay algo muy importante hace poquito hace poquito se corrió el Espartatron en Grecia el año pasado descoyante actuación de atletas uruguayos este año también a tal punto que Fernando Martínez llega tercero en varones quinto en la general en el Espartatron yo lo seguí y la verdad me llenó de emoción contanos un poquito esta experiencia y también la del año pasado porque lo de Uruguay no es casualidad y escuchándote a vos nos damos cuenta cómo viene la mano en función del trabajo pero cómo fue la experiencia del año próximo pasado creo que Carlita Dadomo terminó entre la top 10 en las damas y este año Fernando Martínez descoyante también bueno para que tengas idea del tema del Espartatron yo también me voy a un poco limitar a desde que lo arranqué a vivir yo Uruguay en los últimos 40 años había tenido bueno desde que surgió el Espartatron tres finisher en el Espartatron Dardo Segurola no dos finisher perdón Dardo Segurola y diez años después Silvio Amodio ahí hubo un parate fueron dos finishers en los últimos 38 40 años después bueno del grupo nuestro que fue el primero que fue el primero en llegar bueno siempre el primero es como el más emotivo justo se da de la mano de un amigo amigo hermano Joan Tancamejo va al Espartatron con no sé con qué credenciales pero no con capaz que las más las más altas o populares con las que van otros y logra el Espartatron así que bueno eso fue la primera llegada para Uruguay al siguiente año van dos Richard Corti Carlita Dadomo también del grupo y bueno ya es algo histórico que bueno en los últimos 40 años hayan sido hayan ido dos tres que solamente en los últimos tres años hayan llegado tres juntos ya era un montón así que bueno llegó Richard Corti llegó Carlita en un top 10 también histórico que ya era un montón y se da este año de que bueno Uruguay manda cinco atletas entran cinco dos por las vías de clasificación directa y los otros tres por sorteo y bueno ya desde el BAM hicimos un grupo de Whatsapp nos pusimos bueno entrenadores atletas parejas todos juntos teníamos otro grupo de Whatsapp que bueno claramente era con la gente acá del grupo y nos pusimos todos a la orden para ayudarnos entre todos coordinar la bandera las remeras y bueno o sea ir como Uruguay y evidentemente bueno fue agotador mantener la concentración de los chicos a veces no es fácil te lleva a disputas y peleas entrenador atleta hasta último momento que a veces no son las que uno prefiere pero evidentemente son necesarias como bueno si uno cree que ese es el caminito a seguir bueno no puedo dejar que me gane la pulseada así que bueno a veces mantener la concentración y el orden hasta último momento cuesta que no se distraigan caminando por Europa y cansándose en cosas que no son necesarias también así que nada llegó el día de la carrera estamos muy organizados teníamos todos autos para asistir a toda la banda se dio un día muy horrible y bueno claramente yo ya sabía desde mucho antes de ir a que iba Fernando al Espartatlón así que que nada todo el tiempo estábamos en contacto lo estábamos siguiendo nada a ver el que le gusta el ultrafondo no puede hacer otra cosa que no sea llorar cuando ves eso hoy por hoy creo que te seguís emocionando si ves la foto ahí de él en el podio de lo que fue el Esparta creo que no sé creo que es la la estrella más importante que tiene Uruguay en el ultrafondo creo que fue hoy hoy es esa si por lo que representa al Espartatlón y vos después también bueno los otros cuatro chicos muy meritorio lo de ellos porque bueno Uruguay antes de milagro de milagro llegaba uno aún poniendo 35 horas y 59 minutos recordamos a la gente que el tiempo límite son 36 horas así que que nada o sea no quiero sacarle mérito a lo que hizo Fernando que fue brutal y mucho menos a lo que hicieron el resto de los chiquilines porque como digo o sea hace un tiempo atrás que uno llegara era una cosa de locos no porque Uruguay no mandó la atleta sino porque no llegaban abandonaban la mitad del camino y hoy por hoy esta generación nada corrió tranquila vi que cada uno puso el tiempo en correlación a lo que ellos corren no es tipo a Fernando le fue bien a Carlita más o menos a Lugo le fue mal no no o sea Robert Lugo puso un tiempo en la carrera acorde a lo que él corre en 24 horas Fernando si sacás las cuentas corrió acorde a lo que él tiene en 24 horas y Carlita también entonces me quedé tranquilo que todos respetaron su forma de correr no fueron a inventar nada no salieron ni más lento ni más rápido se murieron con su forma con la que entrena y más o menos todos anduvieron en ese eje o sea si vos te fijás el orden en los tiempos de los uruguayos y te fijás la última marca de Karen en Formosa la última marca de Natalian Bolívar la última de Fernando Carlisle Robert o sea hubo una correlación o sea muy muy buena yo que sé y fueron corredores con 133 kilómetros en 12 horas y casi no llega o alguno no llegó entonces ahí un ejemplo no hay una correlación así que digo esa parte para nosotros fue importante fue algo que me puse hace 5 o 6 años cuando era más chiquilín como objetivo que Uruguay tenga su su legión en el Espartatron y nada ya van 5 aspiro a que el año que viene vayan 7 8 9 y espero bueno espero algún día ver 10, 12, 13 de Uruguay por el tamañito que tenemos yendo al Espartatron creo que sería algo único en el mundo a no ser por Japón creo que un país de 3 millones de personas que tenga más de 10 representantes de Uruguay en el Esparta sería algo creo que algo brutal a nivel mundial como fue este año que nos dijeron que creo que fue el único país que tuvo o que tiene en los últimos años una perfecta cantidad de de finisher con atletas que largan ¿no es cierto? que maravilla la verdad que es muy emocionante ver cómo Uruguay llega a cada competencia y puntualmente al Espartatron y la evolución que ha tenido entramos en los últimos dos minutos siempre dejo el tramo final a nuestros invitados para que dejen el mensaje que quieran yo sí quiero agradecerte muchísimo Tyson a vos a nuestros hermanos de Uruguay a los ultramaratonistas porque están adhiriendo también al proyecto Susana Deportes para ayudar y puntualmente los vamos a tener acá en Balcarce el 25 de noviembre en esta cruzada por Zapatillas el Provincial también está impulsando esto y el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea es algo que valoramos muchísimo este gesto y por supuesto también de mi parte agradecerle a Marcelo Muchi Ricardo Ferradás del Provincial Radio y puntualmente a nuestra audiencia con la que me voy a encontrar el venidero sábado pero este minuto y segundos que quedan para el final te lo dejo a vos te agradezco tu tiempo te agradezco tu gentileza es un lujo tenerte en el Provincial a tu disposición y el minuto final es tuyo para que dejes el mensaje que quieras Tyson querido bueno simplemente gracias a vos gracias a la gente de Provincial bueno gracias por la invitación también a a esto que vamos a cerrar a embarcarse esta junta de calzados como puso en el grupo de legión hay gente que que hacen muchos kilómetros con calzados que para para algunos capaz que no que no sirven así que bueno nos vamos a estar viendo si nos quieren embarcarse con algún par de zapatillas de la gente legionaria que ya estamos juntando y bueno simplemente bueno gracias a ustedes nuevamente gracias a a toda la gente de Argentina estoy seguro que la gente que sigue este programa es gente que conozco porque bueno en el ultramaratón somos muchos pero a la vez somos somos poco y bueno por más ultramaratón el año que viene si Dios quiere Argentina va a tener continental el año que viene Argentina va a tener legionarios uruguayos y argentinos en el espartatlón así que que nada